Solo aquí, por TVRED. En esta oportunidad vamos a hablar de sus compromisos con la protección animal y todo lo que gira en torno a este tema. Y por eso tenemos hoy tres invitados aquí en nuestro estudio. Vamos a saludarlos rápidamente. Primero que todo, pues vamos a saludar a Bacatá, que es la invitada especial de hoy. Ahí la tenemos, la están viendo ustedes. Ya vamos a ver quién es Bacatá, por qué está aquí y todo lo que la historia de Bacatá encierra. Y hoy saludando a mis invitados, Andrea Padilla, bienvenida. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y a Santiago Giraldo, que también nos acompaña. Santiago, bienvenido. Muchas gracias. Muy agradecido por invitarlos al programa. Bueno, con la venia de mis dos invitados y de Bacatá, por supuesto, quiero hacer mi editorial muy rápidamente. Entonces vamos a entrar con nuestra cortina del editorial y ya vamos a hablar con el concejal de Bogotá, del Movimiento Progresistas, Roberto Saenz. En 30 segunditos, concejal. Concejal Roberto Saenz, bienvenido a TV Red. Los saludamos aquí en nuestro canal. Queremos saber cuál es la situación de la votación que usted obtuvo en las elecciones del 30 de octubre. ¿Qué ha pasado y cuál es la denuncia que usted tiene que hacer al respecto? Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los televidentes, a nuestros amigos. Pues sí, hay una situación muy delicada porque estábamos totalmente seguros de haber logrado una muy buena votación. El 30 de octubre, la registraduría nos reportó 14.618 votos. Ayer, en las horas de la mañana, comenzó a circular fuertemente un rumor de que habían cambiado esa cifra y que en los ajustes de la registraduría han perdido nada menos que 8.000 votos. ¿Se le perdieron 8.000 votos? Se perdieron 8.000 votos en cuestión de 24 horas. La registraduría no responde, nadie dice nada. Y por el contrario, la tendencia es a mantener eso en la más absoluta reserva. Y hemos llegado a la conclusión de que allí, pues seguramente, como lo hemos podido denunciar en otros casos también en esta ocasión, se han hecho modificaciones muy sensibles para algunos de los ediles, edilesas y candidatos al Consejo. Eso es lo que ha sucedido. Estamos atentos. Ya hemos enviado una petición al Consejo Nacional Electoral para que nos hagan el favor de precisar los cuales son los alcances de esas modificaciones y realmente cuál es también la seguridad que puede tener un ciudadano común y corriente de sacar adelante una votación que ha sido luchada día por día y que termina tan, tan absolutamente manoseada por algunos de los señores de registraduría, porque no es otra la entidad que tiene que responder por eso. Bueno, ¿qué acciones adicionales? ¿Hasta dónde piensa llegar usted, concejal? Bueno, de un lado ahí, pues todo lo legal. Nosotros en este momento hemos hecho ya una solicitud de reconteo de mesas para que se pueda abrir nuevamente esta investigación, porque en el fondo se convirtió en una investigación de un lado y de otro lado hemos pedido que tengan en cuenta a la opinión ciudadana. Hay muchísima gente que va a participar el próximo lunes. Vamos a hacer una especie de plantón allá en donde van a hacerse estos reconteos con el objeto de mostrar nuestro absoluto rechazo a la maniobra que se ha venido montando en la registraduría por ciertos funcionarios que ya fueron denunciados, incluso por nombre propio, con grabaciones que están en poder de las autoridades y que creemos van a tener resultados muy concretos en las próximas horas. Bueno, pues estaremos al tanto, estaremos pendientes el próximo lunes para ese plantón y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por hacer esta denuncia también a través de Tebered, concejal. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos los televidentes. Bueno, muy amable, era el concejal de Bogotá por el Movimiento Progresista, Roberto Sáenz, y una denuncia que también pues ha conmovido hoy el panorama político de Bogotá. Ya regresamos, vamos a comenzar a hablar de Bacatá, aquí en Café Democrático. Bueno, estamos entonces con Bacatá, con Andrea Padilla, con Santiago Giraldo y nuestro tema de hoy para que vayan ustedes marcando nuestra línea, el 651-4920 es la protección animal, todo lo que tiene que ver con el tema de los animalitos. Aquí estamos con Bacatá precisamente y tanto Andrea como Santiago quiero que me ayuden a que me cuenten y que le cuenten a los televidentes pues cuál es la historia de... está juiciosita, ¿no? Está que se duerme hoy, ¿cierto? Todavía. Bueno, que nos cuenten la historia de Bacatá y qué significa Andrea y Santiago y bienvenidos de nuevo. Gracias Mauricio por esta invitación tan bonita. Bueno, Bacatá es un símbolo, Bacatá es un emblema de la protección o de lo que queremos los ciudadanos que sea la protección animal en Bogotá. Nosotros buscamos las organizaciones defensoras de animales y los ciudadanos y ciudadanas interesados en la protección animal. Nos dimos a la tarea de buscar a Gustavo Petro, le hicimos ver la importancia del tema, le dijimos aquí no todo es movilidad, no todo es seguridad, no todo es empleo, también hay un tema que nos preocupa a muchos ciudadanos y es la protección a los animales. Él nos escuchó, tuvimos la posibilidad de contarle cuáles son las problemáticas que azotan fuertemente a nuestra ciudad y como símbolo de ese compromiso que él firmó el 19 de octubre en el chorro de Quevedo, adoptó a Bacatá. Bacatá pues es el nombre antiguo de Bogotá y es un emblema muy bonito porque Bacatá es una perrita de más o menos 3, 4 meses que fue abandonada en las calles como son abandonados anualmente más o menos 4.500 animales. 4.500 animalitos. Iba a ser sacrificada, podría, su destino pudo haber sido el sacrificio en el centro de zoonosis como son sacrificados más o menos 6.000 animales al año que no son adoptados y hoy bueno pues es una perrita que está esterilizada porque es el único método eficaz para controlar la sobrepoblación, está con su medallita de identificación, tiene sus vacunas y tiene el sistema de identificación y registro de animales de Bogotá y microchip, ya Santiago nos hablará sobre eso. Largo y tendido de ese tema. Largo y tendido de ese tema, entonces digamos que queremos que Bacatá sea un poco el emblema de lo que es tener responsablemente un animal de compañía. Bueno, Santiago, ¿cómo es la historia de Bacatá? ¿De dónde provino? ¿Y cómo la encontró usted? ¿Cómo ha ido evolucionando durante estos días? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos al programa. Como contaba Andrea, Bacatá va a ser el símbolo de los perros en Bogotá, del buen manejo de los perros en Bogotá y de la protección de los animales, perros y gatos de Bogotá. Hablemos de animales de compañía. De compañía, mascotas. Mascotas, exactamente. Bacatá era una perrita que llegó al centro de zoonosis abandonada. El alcalde Petro, en el momento de la campaña, quiso adoptar una perra de unas condiciones especiales, es decir, una perra callejera. Fuimos al centro de zoonosis, que es el sitio donde llegan la mayoría de perros abandonados, y ahí encontramos a Bacatá, una cachorrita de dos meses, medio en su momento. Nos gustó mucho la perrita porque simboliza lo que es el verdadero perro criollo, y se adoptó. En el centro de zoonosis, inmediatamente las perritas se entregan esterilizadas, Bacatá ya está esterilizada. Se le hizo su primera dosis de vacuna y se purgó. Inmediatamente del centro de zoonosis las personas que adoptan perros sale identificada con un microchip. Ya vamos a conocer, Santiago, después de comerciales, todo lo que tiene que ver con este sistema de identificación y registro de animales de Bogotá, el CIRAP, del cual usted es operador, como me ha contado, para que los televidentes tengan en cuenta lo que tienen que hacer para estar inscritos, para llevar sus mascotas a este sistema, y todos los beneficios y todo lo que hay alrededor de este sistema de identificación, gracias a Bacatá, por supuesto. Eso será después de comerciales, estamos aquí en Café Democrático por Tebered con nuestro tema del día de hoy, la protección animal y los compromisos del alcalde electo Gustavo Petro.